Tu alma gemela no es alguien que entra en tu vida en paz. Es alguien que viene a poner en duda las cosas y que cambia tu realidad. Alguien que marca un antes y un después en tu vida. Y no es el ser humano que todo el mundo ha idealizado. Sino una persona común y corriente que se las arregla para revolucionar tu mundo en un segundo. Os deseamos toda la felicidad del mundo y ¡Que vivan los novios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!